Israel afirma haber asesinado a jefe de Hamas que dirigió el bombardeo inicial. Un comandante del movimiento islamista palestino Hamas, señalado como líder del mortífero ataque perpetrado contra Israel el 7 de octubre, fue abatido por la Fuerza Aérea Israelí, según informó un portavoz militar el día de hoy. La operación resultó en la eliminación de Ali Qadí, que no ostentaba el cargo de comandante en la unidad Nukba de Hamas y se cree que dirigió el ataque contra localidades israelíes cercanas a la franja de Gaza. Aunque el comunicado oficial no precisó la ubicación exacta del bombardeo, se confirma la exitosa operación militar. Antes de su liberación en 2011, Ali Qadí fue arrestado por Israel en 2005 en relación con el secuestro y asesinato de un ciudadano israelí. Los medios de la época identificaron a la víctima como un agente de los servicios de seguridad interior de Israel, el Ben Shin Bet, el ataque que desencadenó la eliminación de Ali Qadí ocurrido el pasado 7 de octubre, cuando milicianos de Hamas realizaron una incursión en territorio israelí desde la franja de Gaza provocando la muerte de más de 1.300 personas en el sur de Israel. En respuesta, las fuerzas israelíes han mantenido un constante bombardeo sobre la franja de Gaza desde entonces, cobrando la vida de al menos 2.215 personas.